Y que se venga con amor, este amor prohibido Dame una señal para llegar a vos Para sentir tu cuerpo junto al mío Te juro que no miento, necesito tu abrigo Siento que al acariciarte, todo tu cuerpo se estremece Mi corazón lo presiente, es que el lenguaje del cuerpo no miente Déjame llevarte al mundo, donde enloquecen las ganas Donde el amor ya no son palabras, donde se siente con el cuerpo y el alma De una vez y para siempre, dame tu vida De una vez y para siempre, dame tu amor De una vez y para siempre, te entrego el alma De una vez y otra vez, de una vez y otra vez Sin medida Baila, mi vida, te amo Yo te daré de mí, hasta el respirar Y como la lluvia que se pierde en el río Deja que tus deseos se mezclen con los míos Déjame llevarte al mundo, donde enloquecen las ganas Donde el amor ya no son palabras, donde se siente con el cuerpo y el alma De una vez y para siempre, de una vez y para siempre De una vez y para siempre, dame tu amor De una vez y para siempre, te entrego el alma De una vez y para siempre, de una vez y para siempre, sin medida Baila como yo, Pachi Baila como yo, Pachi Baila como yo, Pachi Baila como yo, Pachi Baila como yo Gracias por ver el video.